Hola a todos, soy Elena Pérez Herrero. Vengo a presentaros en esta sección del Máster de Marketing y Comunicación Política todos los aspectos que conciernen al mecanismo de la voz y a su práctica. Por lo tanto, referido a la emisión, a la ortología, a la prosodia, a la puesta en escena... Todo ello dentro del marco de la comunicación política. Por lo tanto, empezaremos a revisar la respiración, el sistema de resonancia, su coordinación, los aspectos que conciernen a la articulación para una pronunciación correcta y todo ello bien aderezado con los aspectos propios de la prosodia. Es decir, la entonación, el ritmo, la velocidad, la pausa, las sílabas de valor. Todo ello hará que el discurso tenga un revestimiento mucho más expresivo y mucho más eficaz. Espero que os guste.